¡Vamos! 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 Ah que saudades dos festejos de São João! A gente passa o ano inteiro contando os dias para chegar ao mês de junho para reunir a mi familia y mis amigos para la fiesta más animada de nuestra cordillera saludable de estos encuentros de estos abrazos de pasear, de descubrir a todo año en cada São João la belleza de las cosas simples de nuestra tierra y de nuestro pueblo nadie esperaba que el São João de este año fue tan diferente pero esto nos impedió de cuidar y dar nuestro jejeito de mantener viva la tradición venimos brincando de boda venimos saltando balón los hijos en boda su beira brincando con el corazón viva São João los reyes son viva la tradición 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 ¡Vamos! 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 ¡Mar boato! ¡Vamos! ¡Vamos! A presentación, ¿no señorita? Julián Santos Muy obrigado por dar su participación Concorrendo al título, ¿no es eso? Concorrendo al título Senhores Jurados No quiero estar a la pena de ustedes, señores jurados ¿Está certo? A doido, ¿eh? A doido, ¿no? ¿Está seguro? ¿Está seguro? A doido, ¿deóis? Diosa, alegre allá Por su participación, brastero Esa vaina ¡Adiós!